Acá yo suelo decir que la cosa no está fácil, y no lo está. Pero también hay un dicho rural, que muchos amigos lo habrán escuchado, que cuando se tranca un carro en el barro, y tiene dos bueyes, la yunta entera tiene que tirar, si un solo buey tira y el otro se queda, el carro no sale, y pierdemos todos. Entonces con esa visión, más allá de las diferencias que tenemos de color político, que obviamente las tenemos, y son naturales y sensatas y sanas tenerlas, sabemos, y estoy seguro que el Dante va a decir casi lo mismo que yo, porque la de pasada dijiste lo mismo, ahora no me... nomás hay que amar. Después me cuentan. Bueno, que de esta aventura en la que estamos los argentinos, la maravillosa aventura de hacer la Argentina, cuanto más juntos estemos, y veo acá, todos ustedes son gente que produce, trabaja, exporta, y lo que nosotros con toda humildad podemos hacer en la provincia, con acierto o con errores, ustedes saben que estamos a disposición. Y lo mismo nos referimos a la nación. Hay cosas que estamos a poder hacer en conjunto, que estuvimos planeando, lo vamos a seguir charlando después en Buenos Aires. Seguramente acá, él va a hacer sus planteos y sus proyectos y sus beneficios para el mundo exportador, empresarial, etc. Nosotros planteamos nuestras inquietudes y nuestra voluntad también de proponer y estar a la altura de las circunstancias, con todos mis lados, hay cosas que son una provincia pequeña, son una provincia pequeña, pero son una provincia de gente valiente, de gente emprendedora, de gente audaz, de gente que se arriesga, de gente rebelde, de gente que no le teme a ninguna aventura, a ninguna. Así que este es un momento ideal para los misioneros. Es una gran oportunidad. Así que hay que aprovecharla, hay que aprovecharlo adelante con toda su historia fantástica que tiene para contarnos, una experiencia realmente muy rica, y me permito decir que es una gran persona, y eso vale mucho cuando uno intenta construir la patria. El gobernador y todo su sistema ha dado muestras de mucha seriedad y de comprender este tema. Digo, el acompañamiento que hicieron en la votación del presupuesto que hemos votado en los últimos días ha sido muy importante. Entonces eso me parece que también tiene que ver con la Argentina que queremos construir. Después está la diferencia, lo resolveremos en las próximas elecciones cada uno, y después tendremos que seguir trabajando todos los días. Como a ustedes les pasa, una vez por año cuando discuten con los trabajadores los sueldos, ¿no? Se pelean una vez por año y después tratan durante todo el año de trabajar dentro de sus propias empresas para mejorar la competitividad, mejorar las cuestiones que hacen a que la empresa sea más pujante, y que pueda seguir creciendo, generando empleo y mejores ingresos. Así que un poco, Argentina Exporta de eso se trata. Se trata de empezar a tener una visión con respecto a la Argentina que queremos, que tener una visión con respecto a la economía que queremos, y la idea de Argentina Exporta es que tenemos que tener una economía que empiece a producir y a generar pensando la exportación. Recién vengo de la reunión de la mesa de té, claramente, Misiones, como lo decía también el gobernador, es una provincia pujante, es una provincia de espíritu emprendedor, que también esa mezcla y ese crisol de inmigración, de nativos, etc., ha generado un espíritu muy fuerte desde el punto de vista emprendedor, y tiene sectores que son pujantes en la exportación, digo, madera, té, yerba, digo, de alguna manera también tienen una tradición y ya tienen una vocación exportadora. Argentina Exporta, de alguna manera, a qué nos estamos dirigiendo, es que tenemos que salir de este, yo diría, este crecimiento mediocre que hemos tenido en los últimos 40 años en la economía argentina. Argentina generó un equilibrio de política económica que tiene que ver con la mirada de una economía cerrada, con bajo nivel de inversión, que generó bajo nivel de productividad, y que nos condenó a que mientras todo el mundo siguió creciendo, nosotros perdimos el camino del crecimiento. Cuando uno mira, en los últimos 30 años, la Argentina no creció en promedio más del 2%, y si le quitamos el crecimiento poblacional, en términos per cápita crecimos menos del 1% anual, mientras el resto de los países creció una tasa entre el doble y el triple en lo que crecimos nosotros. Y eso se debió a muchísimas cuestiones, incapacidad para poder generar un ciclo virtuoso de crecimiento de la economía, las crisis recurrentes, cada dos años y medio estábamos teniendo alguna crisis y alguna caída, y también gran parte de esa caída lo explicó la imposibilidad de tener un sector externo dinámico, porque cada vez que crecíamos, y se apagó la luz, cada vez que crecíamos, teníamos, digamos, crecíamos fuerte, crecía el consumo, aumentaban las importaciones, pero las exportaciones no aumentaban a la misma velocidad, teníamos fuerte déficit comercial, nos endeudábamos, venían las crisis, devaluábamos y volvíamos a empezar. Hay un economista argentino, muy bueno, joven, brillante, que escribió un artículo que dice el día de la marmota, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película, el día de la marmota, que una persona se despertaba todos los días en el mismo día? Bueno, Argentina tiene el síndrome de la crisis del día de la marmota, cada dos años y medio volvemos a empezar, vienen las crisis. Y la forma que tenemos, de alguna manera, para superar esas crisis es, tenemos que tener una economía que deje de mirar solo el mercado interno, porque solo el mercado interno no alcanza para crecer y solo exportar recursos naturales no alcanza para sostener el crecimiento a mediano plazo. Por eso tenemos que tener una mirada y tenemos que poner un esfuerzo para poder superar este, si quieren, esta mala historia. Y esta mala historia es que no crecimos, o que crecimos muy poco, o no crecimos casi nada en los últimos 40 años. Ese crecimiento nos puso, y acá voy a empezar a pasar datos para ver, desde el lugar donde tenemos que partir, que también es importante, es la debacle de los últimos 40 años, pero también es un piso tan bajo que todo lo que hagamos, de alguna manera, puede ser importante. Tenemos un muy bajo nivel de crecimiento, de comercio. Somos uno de los países que menos comercio tiene con respecto a lo que tiene que ver con la región. Si nos comparamos con el mundo, o solo con América Latina, estamos todavía muy por debajo. Y estamos entre los países que tenemos menos acuerdos comerciales con el resto del mundo. Fíjense, tenemos acuerdos de preferencia comercial, preferencia arancelaria, y en esto estamos contando la preferencia arancelaria que es el marco sur. O acuerdos de libre comercio con menos del 9% del comercio mundial. Fíjense, socios nuestros, o vecinos nuestros, tienen por lo menos en el 80, 60, 70% de negociaciones o de comercio libre, con casi el 60, 70% del PBI mundial. Igual que nosotros está Brasil. Tuvimos la misma estrategia. Por eso, el presidente y desde el gobierno hablamos de que hay que modernizar el marco sur. Modernizar el marco sur es salir de este aislamiento. Porque, ¿cuál era la idea del marco sur? Nos aislábamos y aprovechábamos la potencia del mercado brasileño. Levanten la mano los que exportan a Brasil. Bueno, miren cómo aprovechamos la potencia del mercado brasileño. Nos encerramos y no lo pudimos aprovechar. Por lo tanto, tenemos que salir, tenemos que tener una modernización del marco sur y tenemos que tener una salida y una integración mayor. Parte de lo que ha sido el bajo crecimiento se debe también a que nos encerramos en nosotros mismos y la dinámica del mercado interno no alcanza para poder tener un periodo de crecimiento sostenido. Recuerden que crecer, tener crecimiento sostenido es generar empleo formal. O sea, es trabajar para tener una mejor calidad de vida de toda la población. Por eso es importante crecer y que ese crecimiento genere empleo productivo y formal. Uno de las peores consecuencias de una economía cerrada, de bajo crecimiento y con mucha volatilidad, es que en los últimos 30 años nunca logramos superar o perforar el piso del 30% de desempleo informal. Tener 30% de desempleo informal es la contracara del nivel de pobreza que tenemos. Si no tenemos un mercado que genere empleo formal, va a ser muy difícil abatir, en términos generales, lo que es también la pobreza estructural. Yo les decía, cuando uno compara, tenemos muy bajo nivel de exportaciones. No solo tenemos poco comercio con el resto del mundo, sino estamos entre las economías más cerradas del mundo. Si no me equivoco, estamos entre las tres economías más cerradas del mundo. No le digo los otros dos, porque no solo no me acuerdo, sino porque me los olvidé, porque eran muy malos. Era el club al cual nunca me gustaría participar y lamentablemente estamos ahí. Si miramos la dinámica de las exportaciones, ha sido muy baja en los últimos años. Fíjense, los 80 y los 90, los 80 casi perdidos, los 90 empezó a recuperar, los 2000 nos dio el boom de los commodities, ese salto por lo que fueron los grandes precios internacionales. El 70% de la mejora de la exportación se dio por mejora de precio, no se dio por mejora de cantidad. Cuando los precios cayeron, se volvió a caer y ahora habíamos empezado a recuperar en estos últimos dos años cuando empezamos a normalizar la economía. El gran esfuerzo es normalizar la economía y sacar las restricciones. Cuando le quitamos las restricciones, en especial al campo, empezó de alguna manera a recuperar, pero ahora en estos últimos meses, entre la sequía y la crisis que estamos atravesando, de alguna manera se frenó. Pero claramente tenemos que dar ese cambio de tendencia. Ya empezar a normalizar la economía, empezar a normalizar el comercio exterior, sacarle la pata como se le había puesto a muchos sectores de la actividad, empieza a liberalizar esas fuerzas, pero hay que apoyarlas y ahora hay que concentrarnos en que esa tendencia sea cada vez más fuerte. El 60% de los que exportamos, tenemos que tratar de ampliar la cantidad de destinos a donde vamos y a su vez el 65% de los que exportamos se concentra en 5 destinos. Argentina tiene un bajo nivel, tenemos una estructura todavía muy primaria de exportaciones. Cuando uno mira los países que mejor le va y que más exportan, tienen mucho contenido importado en sus exportaciones. En general, China, todo lo que exporta tiene un 50% de contenido importado. Alemania tiene un 47% de contenido importado. Nosotros no superamos el 14%, todavía somos muy primarios, hay que agregar mucho más valor. Cuanto más importamos y más incorporamos en las exportaciones, eso genera mucho más valor y nos hace mucho más competitivos en el mercado. ¿Cuáles fueron grandes o gran parte de los obstáculos que impidieron que tuviéramos una salida exportadora y que fuéramos una economía más abierta? Ustedes lo saben de memoria. Se los pongo nada más para recordar y para que sepan que nosotros también lo sabemos y que vamos a luchar contra eso o estamos trabajando para bajar eso. La burocracia, las restricciones cambiarias, la ausencia de infraestructura, puertos, aeropuertos, caminos. Hoy por hoy, infraestructura digital para poder conectarse a las redes y poder subir a las plataformas de venta y poder estar más... Escasez de financiamiento. Un país que no tiene moneda no tiene mercado financiero. Todo lo que hacemos a veces son anabólicos que van a contribuir. Acuérdense que en 35 años le sacamos 13 ceros a la moneda. No podemos seguir así porque nunca vamos a tener mercado financiero. Mercados que se cerraban porque no cumplíamos, porque las crisis nos hacían que no cumplíamos con las entregas que habíamos prometido y era muy difícil después tenerlo. Y después no había acompañamiento por parte del sector público, tanto nacional como provincial, para de alguna manera acompañarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar un camino de crecimiento y de mayor integración al mundo. Digo, tenemos que de alguna manera avanzar y tener mucha más proporción de mercado dentro del PBI porque las exportaciones son las que nos van a permitir en gran parte capturar más inversiones y tener un desarrollo mucho más genuino y el aumento del PBI per cápita más fuerte. Cuanto más desarrollo tengamos, más empleo de calidad vamos a generar y hay una relación entre los países que exportan y que les ha ido mejor. Aquellos que más exportadores son, mejor les ha ido en sus economías, generan más PBI per cápita y empleo mucho más formal. Ahora, a pesar de todo lo que hicimos desde el Estado, para que ustedes no exporten, hay muchos exportadores. Digo, o sea, eso también es una base importante porque tenemos, en algunos sectores, somos principales exportadores. Estoy viendo acá que no pusimos el té por ningún lado, la yerba por ningún lado, pero ya va a aparecer. Pero fíjense que a pesar de todas estas restricciones, somos el primer exportador de aceite de soja, primer exportador de maní, somos el octavo exportador de picapos. O sea, vemos que hay una estructura productiva diversificada que permite exportar. En 130 sectores que uno releva en Argentina, ha habido en los últimos 10 años, en cada uno de esos sectores, por lo menos, al menos en 120, 10 exportaciones que se han hecho en los últimos 10 años. O sea, que hay un espíritu y hay sectores. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando pensamos en Argentina exporta, no pensamos en un sector. Pensamos en todo el aparato productivo. Con condiciones de competitividad, de alguna manera, todos pueden exportar. Sectores que hoy pueden ser exportadores, pero tienen que dar un salto, como es el caso del sector automotriz en toda América Latina, o temas como el turismo o algunas actividades industriales, como es el caso de la química, petroquímica, o textil, calzado, que pueden tener una salida. Y por otro lado, hay sectores que solo es cuestión de potenciarlos. En el tema del té, es cuestión de potenciar, de mirar cuáles son los mercados a los cuales hay que ir, ver cuáles son las barreras sanitarias, fitosanitarias, de calidad que hay que, de alguna manera, vencer. Y después es una cuestión que el producto solo se potencia para el mercado. Eso pasa mucho con los temas de recursos naturales. Entonces, tenemos que tener una estrategia para cada grupo en función del mercado que, de alguna manera, tenemos que seleccionar. Estos son un poco los temas que estamos trabajando en términos de buscar los destinos, potenciar el acceso al mercado para los que tienen que ver los recursos naturales y industriales, cómo mejoramos los temas de financiamiento, los sectores en los cuales tenemos que mejorar el acceso o mejorar la competitividad, en especial aquellos en los cuales se da mucho en nuestra región de América Latina, con los cuales estamos potenciando, y aquellos que tenemos que trabajar con fuerte proceso dinamizador como para poder definir mucho mejor la oferta potencial para esos sectores.